Don Augusto lleva 54 años con su esposa, quien pinta diferentes obras en su casa, pero él decidió salir a exhibirlas y venderlas a las afueras de la estación Poblado del Metro. Ella se motivó y comenzó a pintar las acuarelas que se ven aquí. En el comienzo, dice Don Augusto que salía con las obras a venderlas en el Parque de la Estrella, pero no le fue como esperaba, así que decidió buscar otro espacio. Me salí a vender, me fue muy duro en otras partes, y aquí me ha ido bien, y gracias a Dios estoy amañado aquí. La naturaleza es la principal inspiración que la esposa de Don Augusto encuentra para pintar. Don Augusto está de lunes a viernes desde las 2 de la tarde en la pasada de la Avenida Las Vegas, frente a la estación Poblado del Metro.